Hombres que se identificaron como guerrilleros del EPL protagonizaron un atraco múltiple en la vía panamericana entre Popayán y Cali donde despojaron de sus pertenencias a conductores y pasajeros. A sólo unos metros de la casa de Carmen Fernández se presentó el atraco múltiple. Aunque ella vio los vehículos detenidos, no se percató del asalto. Escuchamos que estaban los carros en fila por aquí, pero qué robo, no escuchamos nada, nosotros creyendo que era un accidente. Alrededor de 10 hombres con fusiles y armamento largo hicieron presencia en el sector del Mango. Más o menos por unos 10 a 15 minutos pararon el tráfico, marcaron unos vehículos y robaron a unos viajeros que se movilizaban en un bus. En el lugar y en los vehículos asaltados los delincuentes pintaron consignas alusivas al EPL. Lo que nos dicen los pobladores es una banda de atracadores que se hace, que pintan algunos vehículos, pero en este sector no hay presencia ni delinquen en estas estructuras del EPL en el Cauca. El asalto se registró sobre la vía Panamericana que comunica Popayán con Cali, en la vereda de la Independencia y Límites de los municipios de Piendamo y Caldono. A la policía y al ejército se le ha pedido más presencia en ese sector para que la población civil tenga más confianza y seguridad al movilizarse por esa vía que es principal. A esta hora la policía y el ejército adelantan operativos para tratar de dar con los responsables de este atraco a cinco vehículos de carga y pasajeros.